Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado a un análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas relacionados con la música. Un poco de una forma sorpresiva, sin esperarlo nadie, pues tuvimos la noticia que grandes nombres de la escena Seattle del Grunge pues se reunían para crear un nuevo proyecto, lo que podemos definir, eso que se dice como supergrupo, aunque honestamente yo odio ese término, pero sí, podemos entender este proyecto como supergrupo que rinde homenaje a una época, a unos años dorados, digamos, del rock alternativo, del sonido grunge, y bueno, este proyecto se han juntado nombres como por ejemplo Chris Novoselic, bajista de Nirvana, tenemos también a Matt Cameron, batería, tanto de Perjan como South Garden, y también a Kim Tajil, guitarrista de South Garden, y creo en mi humilde opinión, un guitarrista muy infravalorado, junto a ellos, que son digamos los nombres en mayúsculas, hay que decirlo, pues se han juntado gente como por ejemplo Jennifer Jostom, que es la mujer que pone voz al proyecto, cuyo nombre es Third Secret, y el disco pues tiene el mismo título, supongo que todo el mundo, como yo, al ver la noticia, pues realmente se alegró, vamos a tener una nueva banda, nueva de grunge, realmente con sonidos, con estas guitarras que nos gustan, tan crudas, que realmente es un homenaje a una época, pero realmente no es eso lo que tenemos en el disco, bueno, lo tenemos y a la vez no, ahora os explicaré al menos como yo lo veo, tenemos un álbum de unos 48 minutos, de 11 temas, y que hay que decir que está producido por Jack Endino, que también es uno de los nombres grandes de la cena Seattle, así que ya veis, todo a priori pues realmente parece maravilloso, aunque tengo que decir que el disco, así a buenas a primeras, pues no me ha gustado mucho, se me ha hecho muy repetitivo, muy largo, muy denso, las letras que hablan un poquito pues de romanticismo, de pérdida, de venganza, creo que son bastante simples, los tonos de voz así en líneas generales de Jennifer su cantante, me parecen pues que son muy repetitivos, y lo que es las guitarras, lo que es la batería de Matt Cameron, que no suena en todas las canciones, porque muchas canciones de corte acústico, realmente me parece que no tiene espíritu, que no tiene alma, estoy bastante decepcionado con este disco, pero yo creo que es que yo me esperaba una cosa y me he encontrado con otra, por ejemplo, Rhymes on the Ride, la primera canción que abre el disco, pues nos encontramos con una guitarra acústica, que tiene algunos cambios de acordes, pues que están bien, que suenan graciosos, un poquito en la onda, sí podemos escuchar a Alice in Change, pero es una canción demasiado larga, que tampoco veo que vaya a ningún sitio, ¿no? Tenemos después Asious Me, una canción que podemos decir que es lo más grunge que podemos encontrar en el disco, un riff central que no está nada más, marca de la casa, muy Soul Garden, la verdad, también Alice in Change, pero es una canción que uno tiene la sensación que ha escuchado muchísimas veces, y tampoco me acaba de emocionar, a lo mejor es una cosa mía, pero no me ha acabado de emocionar, yo cuando escucho estos sonidos de los años 90, a veces alguna cosa, pues yo qué sé, me viene adentro, pero esto es que no he sentido nada, y bueno, lo que sí me ha gustado de esta canción son los punteos, cómo no, de Kim, que es su sonido, fue la primera canción que trabajaron junto Matt Cameron y Kim Tajil, después de la desgraciada muerte de Chris Cornell, o sea, tiene un valor emocional importante, podemos decir que es lo más interesante del disco, pero tampoco me ha acabado de, no sé, de sentir alguna cosa importante. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos, Last Day of August y Winter Softiles, que son dos canciones acústicas que volvemos a lo mismo, son muy planas, la voz de Jennifer, pues tampoco veo que haga, digamos, ejercicios que me llamen la atención, las letras me parecen muy básicas, repiten mucho lo que es el estribillo, se me hace muy largo y muy pesado. Tenemos Lights Fade Away, con un poquito más de fuerza, pero tampoco nada más de, nada de otro mundo, sí, de nuevo, el punteo de Kim Tajil, al final de la canción, pues tiene cierto protagonismo, pero tampoco para echar cohetes, vamos. Tenemos Right Stuff, con un inicio que me ha recordado, con un acordeón a Bug de Pearl Jam, esa canción que estaba en el Vitalogy, que empieza, pues, mira, sonidos distintos, parece que está bien, pero luego tengo la sensación que cae, pues, un poquito en la monotonía y no me acaba de decir nada. Tenemos Dead Sea, una canción un poco más psicodélica, por decirlo de alguna manera, de nuevo, con corte, pues, acústico, que por momento puede recordar a Bardopon, a los Bardopon menos experimentales, o Inger Lord, pero que tampoco, digamos, se intenta, parece que hay un punto de experimentación, ya vienes de escuchar muchas canciones del disco, pero no me ha dicho nada, quizás un poquito más grasa que otras canciones acústicas, pero tampoco veo que vaya a ningún lado. Tenemos Diamond in the Cold, que tiene un riff al principio, así un poco partido, que realmente parece que tiene cierta fuerza, que me gusta, que también hace de estribillo, pero, bueno, no sé, no me acaba. Y tenemos Somewhere in Time, que me parece una canción, a ver, como lo digo, de un grupo post-grunge malo, como por ejemplo Collective Soul, o Seven Mary Tree, que Seven Mary Tree tiene algún disco que me gusta, pero bueno, supongo que ya sabéis, una canción sin alma, de esos grupos que intentaban imitar, digamos, a Nirvana, a Pearl Jam, a Soul Garden, una canción que tiene, pues, unos toques así de americana, pero ni es americana, ni es grunge, es horror alternativo, mainstream... No sé, quizás estoy siendo muy duro, pero es que la impresión que tengo de este disco, tras dos escuchas, porque normalmente me gusta hacer tres escuchas para hacer la crítica, o dos y una por encima, pero realmente es que no he podido, o sea, he escuchado dos y he dicho, ya tengo suficiente, es que no va a cambiar mi opinión, porque a veces sí que escuchas alguna cosa, o la interpretación que tú le das a una canción, en la segunda o tercera escucha es distinto, pero es que aquí, yo creo que con dos escuchas he tenido suficiente, y acabamos con The Yellow Dress, una canción de siete minutos, que tiene algún efecto de guitarra, así con trémolo, que es gracioso, que está bien, pero no me dice nada. Estoy muy decepcionado con este disco, tengo que decir que no esperaba nada, porque como he dicho al principio, es un disco, pues, sorpresa, que no me esperaba, parece más una reunión de amigos, que han querido hacer un disco libremente, para rendir homenaje a otros amigos, que desgraciadamente no están con ellos, pero bueno, es un proyecto que yo creo que tampoco tendrá gran trascendencia, un disco correcto, porque no me gusta decir que es malo, porque no es así, pero sí correcto, y los que esperábamos realmente un disco de Grunge, con estos grandes nombres, pues, yo creo que nos sentimos decepcionados. Así que nada, pues deja en los comentarios que os ha parecido este disco, ojalá alguien me diga, no tienes ni idea, a mí me ha gustado mucho, es lo que espero de vosotros, os podéis suscribir, dar a like, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya muy bien!